Y una vez más recibimos en estudios a la doctora María Victoria Cordero, quien hoy se refiere al linfedema en cáncer de mama. El linfedema es una complicación cada vez menos frecuente gracias a los avances diagnósticos terapéuticos quirúrgicos. Se debe a una acumulación de líquido y proteínas a nivel del miembro superior y esto viene de la mano en general de un vaciamiento ganglionar sumado a otros factores como puede ser la radioterapia. En algunas personas hay otros factores que predisponen a la aparición del linfedema como puede ser el sedentarismo, el sobrepeso, el hipotiroidismo y el ser fumador. Es por esto que es importante transmitirle a las personas que ante una aparición de un edema de miembro superior puedan consultarlo a la brevedad con su médico tratante. Una detección precoz del mismo puede ayudar en su tratamiento y puede ayudar a que no surjan complicaciones secundarias al linfedema. ¿Qué podría ser esto? Podría ser el aumento del volumen a nivel del miembro superior puede traernos problemas a nivel del hombro por el mismo peso que este genera. También se pueden generar otro tipo de complicaciones como puede ser la puerta de entrada de una infección ya sea por una pequeña lastimadura. Eso es generar una infección a nivel del miembro superior y a su vez esto nos complica más el edema en sí mismo porque genera más fibrosis a nivel del tejido. Entonces es importante que ante esta situación de edema a nivel del miembro superior se haga una consulta precoz con el médico tratante para poder ver cuál es la situación en la cual se encuentra la persona y derivarlo al servicio de rehabilitación correspondiente. Inicialmente si podemos lograr captar precozmente a las personas que tienen alto riesgo de desarrollar la infedema ya podemos en el servicio de rehabilitación realizar una instrucción en ejercicios, en posturas, en cuidados que van a beneficiarla para prevenir su aparición. Hay un aspecto muy importante que quiero resaltar que es el ejercicio posterior a cáncer de mama. Este tiene que ser pautado por un profesional formado en el tema y es muy importante porque el tener un miembro superior bien trabajado nos protege de posibles complicaciones. Es tal así que hay fundaciones a nivel mundial que hacen determinadas técnicas que fomentan un buen desarrollo de nuestra masa muscular a nivel del miembro superior y eso nos da una mejor funcionalidad e incluso son actividades que permiten mantener todo lo que se pudo haber ganado en un plan de rehabilitación o en algunos casos generar en sí mismas una rehabilitación. Acá en Uruguay hay múltiples fundaciones entre ellas flechas de vida que a través de la arquería trabajan todo el miembro superior además de tener un gran impacto social en cada una de las personas que allí concurren. De más está decir que quedo a las órdenes por cualquier duda y consulta nos vemos en el próximo programa.